Y así luce Ciudad Juárez y el Paso Texas en esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio, una imagen en alta definición. Muy buenos días y muy buenas noches a las personas que se encuentran viendo la repetición del cafecito de la mañana por el 44.2. Saludos. Y bueno, nada como poder disfrutar de un rico, saboroso y exquisito café. Ya sabe que los mejores granos de café los encuentra ahí en Starbucks y cruza las misiones. Usted quiere ir a que le aflojen un chisme, una buena plática. Ya sabe que de pronto las buenas pláticas, las mejores, se llevan en compañía de un buen café. Entonces váyase para ahí a Starbucks y cruza las misiones. Salud. Ay, perdón. ¿Quieres? ¿Está sabroso? Pruébalo. A ver. Está rico. Le puse un poquito de vainilla. Está rico, ¿verdad? Mmm, sabroso. Oye. Mande. Y ya probando nuestro cafecito y todo. Seguramente a lo mejor usted ya se dio cuenta, lo vio en las redes sociales, pero por si no se había dado cuenta, se había percatado, pues ¿qué cree? Que WhatsApp ya le permite ver que su mensaje ha sido leído. Antes las dos palomitas, bueno, pues eran para ver que ya había recibido el mensaje. Ahora no, ahora ya se puede percatar si ya leyeron sus mensajes con el doble palomeo en azul. Así es. Estas son funciones que ahí su teléfono lo tiene que actualizar para que en todo se pueda ver. Si usted no lo quiere ver, bueno, pues ya no lo actualiza, ¿verdad? Pero la otra persona sí podrá ver cuando su mensaje se ha leído. Y para mí, híjole, las relaciones que Facebook no había roto, ahora sí las va a terminar de romper, ¿eh? Las va a terminar de romper, definitivamente, porque ahora no hay nada de que, ¡ay, discúlpame, no vi tu mensaje! Y es que hiciste el doble check, la doble palomita y yo sabía que lo había visto. No, es que no significaba esto. Ahora no hay pretexto. Ahora ya dos palomitas azules, es que ya lo he visto, así que no hay pretexto de que, ¡ay, no lo vi! Es que se abrió, nomás entré al WhatsApp y se marcó como leído, ¿no? Ahora ya te fregaste. ¿Por qué seremos así los seres humanos? Todos, todos los seres humanos somos así como que aferrados, ¿verdad? Pues finalmente, oye, ¿sabes qué? Pues no te pude contestar, no te pude contestar, punto. No, 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 sí, claro. O lo leí en el momento, me entretuve y ya. Claro, pero luego salen de que, es que nunca me llegó, nunca lo vi, nada, no sé. Bueno, vamos a cambiar de tema mejor. Y es que, ¿se acuerda usted de que le platicamos de la Barbie humana a una chica que lleva muchas operaciones con tal de parecerse o ser idéntica a la Barbie? ¿Se acuerda? ¿Nos platicamos? Sí. Bueno, pues mire, ¿qué cree? Esta chica, obsérvela, ¿eh? Porque es un humano, aunque pareciera una Barbie, pero es un humano. Valeria Lukianova, mejor conocida como la Barbie humana, fue desfigurada, fíjate nada más, tras sufrir una terrible golpiza en su natal Ucrania al ser víctima de un asalto. Ahí estamos viendo, mira nada más, en plena noche de Halloween. Fue la noche de Halloween la modelo de 29 años, famosa por su obsesión por recrear en su físico la imagen de la famosa muñeca de Mattel. Afuera de su casa, en Odessa, fue atacada por dos asaltantes. Esta chica fue hospitalizada y mostró por las redes sociales las huellas de los golpes perpetrados por el par de delincuentes. Híjole, qué triste, ¿no? Mira nada más ahí. Qué lamentable. Ahí se ve igualita, ¿eh? Sí, es la muñeca. La muñeca. Bueno, ojalá y se recupere pronto. Ojalá y sí. Y fíjate que algo bonito, ¿te acuerdas que habíamos dado la nota que unos pandas trillizos habían nacido? Sí. Y esto era algo único en el mundo. Bueno, pues lo bueno de todo esto es que cumplen 100 días de vida y que siguen con muy, muy buena salud. Cada uno de ellos pesa más de 5 kilos comparado con poco más de 100 gramos al nacer. Comenzó su dentición a los 80 días y todos tienen unos dientes pequeñitos. Ahí están las imágenes de estos panditas que al parecer, bueno, pues están creciendo saludablemente. Oye, para los seguidores de Marc Anthony, bueno, pues sabe que Marc Anthony ya está próximo a casarse. De nueva cuenta, ahora con ella, pues con la Shannon de Lima. Esta chica, mira nada más, se consigue puras mujeres hermosas, este cantante, porque de origen puertorriqueño se casará con su compañera sentimental, la modelo venezolana Shannon de Lima, el próximo 11 de noviembre en la turística provincia dominicana de La Romana, al este. Esto lo informaron unas fuentes próximas al artista en la República Dominicana. Bueno, pues, ¿qué le verán a este Oye? No sé, algo ha de tener. Y nos damos una pausa, volvemos con Marc.